Massey Prime, espero que así se pronuncie, es la sexta novela de Cero Calcarea, la cual se dividió en dos partes. La novela no se ha traducido al día de hoy al español, pero la traducción literal del título sería algo así como Los primeros escombros. El título que se le dio en inglés es Building Blocks of Rubble, que significa construyendo bloques de escombros, y debido a su larga duración voy a dividir este resumen en tres o cuatro partes. También, antes solía hacer un resumen de la novela y posteriormente un video con análisis o datos curiosos de la obra, pero en este caso, debido a que lo dividiré en partes, estaré dando primero el resumen y posteriormente en el video, por lo que si tienen alguna duda pueden pasarse al final o ponerlo en los comentarios para explicarla en la siguiente parte. Algo que cabe resaltar antes de empezar es que la novela fue publicada en el año 2017, por lo que fue la primera novela publicada después de Kobane Kaling, novela que le dio fama a nivel internacional, y que resumiré posteriormente, ya que primero me estoy encargando de resumir, digamos, las novelas que añaden más historia al cero verso. Como sea, lo importante es saber que la novela se sitúa cuando cero había tomado fama a nivel mundial, tanto como artista como activista, lo cual será muy importante para esta historia. Por cierto, hay varias palabras que no podré mencionar, así que recuerden que algunas de ellas están relacionadas con el seco sombrío, el seco oscuro o simplemente escuchar a un patito. Ah sí, y recuerden seguirme en las redes sociales donde pueden encontrarme como Ascor o AscorTV, para que lleguemos a 40 seguidores en Twitter. Es difícil, pero lo podemos lograr. Sin más que decir. Solo tengo que hacer tres cosas, cabrón. Se las dejo, será mucho, una de coches y volver. Dejo a la poquera de nadie. Decisiones difíciles, haya cada uno de su paciente. No tiene por qué, no tiene por qué. Esta era la fiesta de lanzamiento del DVD de Evangelion. Nos encontramos en una zona desolada donde un niño y un anciano discuten unos escombros. El anciano le dice que tiene que aprender muchas cosas y le pregunta al niño dónde se quedaron la última vez. Entonces el niño señala una imagen que dice, cómo detectar las cosas maliciosas. Volvemos con Cero quien está tomando un tren, contando los segundos hasta llegar al número 143. Entonces recibe una llamada a una persona que le pide ayuda a Cero para aparecer o hacer uno de sus dibujos y sus cosas para que su presencia pueda salvar un centro social que está pronto claustrarse en Reno. Cero cansado y desganado dice que le gustaría ayudar, pero está lejos de Roma por el momento y pues está ocupado y no tiene tiempo. A lo que aparece el armadillo quien lo interrumpe y le dice que no tiene la menor idea de lo que hace ese centro, pero que él puede hacer la diferencia. Cero le reclama que aunque vaya, apoye y haga lo que sea por el centro, lo van a cerrar, ya que tiene mala suerte con estas cosas. El armadillo le dice que puede que no haga la diferencia, pero que si falta a uno solo de los eventos que necesitan su apoyo, la gente lo vería como un traidor a sus propios principios y la salida adquisición lo juzgaría, por lo que Cero cede y aceptaría al centro. Entonces comienza a contar los segundos otra vez, hasta llegar al segundo 121, y recibe un correo de una asociación que está luchando en contra de una compañía multinacional que está afectando al medio ambiente y en especial a una especie en peligro de extinción, y le piden que haga un cómic para darle a difusión al problema. En lo que Cero responde el correo, menciona que en los últimos meses ha estado dibujando cómics, haciendo presentaciones y bailando como mono para apoyar muchas causas diferentes, y que al final de cuentas está afectando su dignidad. Además de que menciona que su conocimiento se limita a 6 cosas en particular, ser apuñalado por un a**, clausuras de centros comunitarios, ciencias de televisión como Lost, palizas dadas por la policía, cosas de kurdos, y cómo conducen los viejos, por lo que no se siente calificado para dar su opinión en ninguna otra cosa fuera de estos 6 temas. Posteriormente los chicos del grupo ecologista le insisten en hacer el cómic debido a que Cero les dijo que no, y tras otra insistencia de parte del armadillo, Cero accede a realizar ese cómic, a lo que Cero menciona que se siente bien de hacer lo correcto, pero por otra parte siente como si un clavo nuevo le agujerara la garganta, a lo que comienza a contar los segundos otra vez, y esta vez llega al 138. Recibe una llamada de un número llamado problema genérico que involucra cosas de kurdos, y es de una persona que requiere su asistencia en un panel que promueve la solidaridad con el pueblo kurdo, y le comenta que un político genérico estará en el debate para acompañarlo, a lo que suena una alarma en la cabeza de Cero, y una de sus neuronas le señala los 3 temas prohibidos, no narcis, no policías, y no temas políticos. Cero intenta cerrarse la presentación diciendo que no importa cuál sea el tema, él no quiere verse involucrado en la política, pensando que es más confiable un cocodrilo que no ha comido en un mes, que un político en campaña. La persona en el teléfono insiste diciéndole que debido a que hizo un libro acerca de los kurdos, tiene una responsabilidad con este pueblo, y que el político promedio no va a mencionar nada de las elecciones, a lo que su conciencia le empieza a reclamar que sería una hipócrita al no apoyar a los kurdos cuando lo necesitan, y suelo apoyarlos para vender su libro. Por lo que Cero presionado acepta ir a la junta, él tiene anuncios que está por llegar, Cero piensa que el récord del segundo del día de hoy fue de 143, sin saber si lo que hace es lo correcto o no, pero que su cuello está lleno de clavos. Cero llega a la ciudad y busca a alguien, a lo que escucha una voz que lo llama de manera grosera, y que le dice que hace más de un año que no lo ve. Cero se disculpa y dice que al final de cuentas vino, a lo que el amigo jabalí le dice que era lo menos que podía hacer para asistir a su boda. Caminando por la calle, jabalí le reclama el tiempo que no se han visto, lo mal que se ve, y le exige haber traído un buen traje para la boda. También Cero piensa que de sus amigos jabalí es quien menos pensaría que alguna vez se casaría. Y para demostrarlo, toma dos pedazos al azar de la vida del jabalí. Número uno, la ocasión en la que dijo que tener alergias es lo peor, y que los antihistamínicos te pueden ayudar pero te dan mocos, y que no existe nada peor en la vida. Y número dos, me c*** a tres chicas en el avión. Tres, tres chicas en un vuelo de Roma a Tokio, un nuevo récord. Por lo que a Cero le impresiona que de todos sus amigos sea el quien se case primero. Adicionalmente él menciona que le incomodan las bodas, ya que es un momento privado que las personas vuelven público. Además de que por lo general dividen a las personas en el grupo de gente casada, lo cual ahora pertenece a un club selecto de personas, mientras que quienes siguen solteros pertenecen a un grupo de rechazados, quienes se van a quedar afuera de toda conversación. Algo que le causa ansiedad a Cero a su edad, debido a la presión social de no hacer nada con su vida a esta etapa. Pero hay algo que le llena más de dudas la cabeza a Cero, y esto es el saber quién es la novia de Jabalí. ¿Quién podría soportar a semejante ser como él? ¿Quién pudo haber cambiado a su amigo? ¿Quién puede tolerarlo? ¿Quién es esta mujer misteriosa? A lo que el armadillo le dice que la respuesta es simple, que Jabalí tiene toda una vida fuera de su círculo social, tiene más amigos que él desconoce, y que no toda la vida de él gira en torno a sus conocidos. Así también él tiene una vida secreta que él desconoce, y que mientras Cero se aferra a una idea pasada de lo que es Jabalí, Jabalí ya lo ha superado, y tiene toda una vida fuera de él por lo que ha descuidado su amistad. A lo que Cero se le escapa de cine en voz alta lo siento. Jabalí se detiene para preguntarle a Cero qué es lo que le pasa, qué es lo que siente, si está bien y qué es lo que le ocurre. A lo que Cero confundido responde que solo está atareando una canción de Tiziano Ferro, para después preguntarle por qué Jabalí se está casando a mitad de la nada. Entonces él le responde que es debido a que los padres de su esposa Christine tienen conexiones y rentan una villa para poder realizar la boda ahí, y finalmente llegan al lugar que Jabalí le dijo. Le comenta que no haga ruido ya que no sabe si los demás están durmiendo, ya que Cero ha sido el último en llegar, pero en ese momento Cero se emociona por poder ver a sus viejos amigos después de mucho tiempo y poder darles un abrazo, y al entrar al cuarto lo recibe la peor ovación de su vida porque sus amigos son las personas menos expresivas del mundo. Cero intenta sacar plática de sus amigos preguntándole a Zara si finalmente tiene un nuevo trabajo, a lo que ella le responde que la deja en paz. Le pregunta a Kaya que ha hecho últimamente, y ella dice que si no desapareciera de su vida durante meses, pudiera él mismo saberlo. Entonces luego saluda a Detestable y le pregunta cómo está, a lo que él le responde que no está de humor para hablar y que puede leer las conversaciones de WhatsApp para ponerse al día. Y finalmente saluda a Seco. Y no recibe ningún tipo de respuesta de estímulo o señal de vida. Lo normal. Y me responde, Ante su fracaso para socializar, Cero decide ponerse a jugar con su teléfono y fingir que está escribiendo algo en él. Adicionalmente da una nota al lector para introducirle a sus amigos, en caso de que no hayan leído ninguna de sus obras anteriores. Primero tenemos a Zara, su más vieja amiga que siempre ha soñado en convertirse en profesora a pesar de las críticas de sus compañeros, que en recientes años ha conseguido un grado de literatura, pero terminando en un trabajo de mierda. Zara, por favor, ¿puedes tenernos tres latez? Pero también haznos el favor de escribir un verso de Víctor Hugo con la crema. Y entonces Zara al mirar la cara a Zara, parece que sigue en ese trabajo. Pretendo ser profesora, llevo toda la vida estudiando para eso, y en cambio estoy vendiendo escobillas del váter. También tenemos a Kaya, quien antes se veía así. Para más detalles pueden leer el cómic de Dodiche, y de quien no tiene fotos de niña porque la conocí en sus veintes. Trabaja como niñera e intenta darles una educación emocional a los niños. Pasa gran parte del día en el tráfico, debido a que vive en las afueras de la ciudad, y es la novia de Detestable, a quien quiere convencer de vivir juntos para que puedan reducirle su sentencia. Eso nos lleva a que también tenemos a Detestable, el más viejo del grupo, y el más metódico, quien trabaja siempre con la regla de 3x8, 3 horas en el trabajo, 3 horas de drogas, y 3 horas de sueño, siendo esta la regla dorada de Detestable. Y esos son todos los amigos, pero se pone a pensar que falta alguien, entonces voltea, y se da cuenta de que faltaba Julia Cometis. Entonces Zero le pregunta a Jabalí por qué la invitó a la boda, a lo que Jabalí le dice que fue Sara quien lo convenció de invitarla. Julia Cometis en la infancia era el enemigo natural de Zero y sus amigos, quien regularmente buleaba y molestaba a todos en la escuela. Escuela en donde habían 4 grupos de personas, la élite, a donde pertenecía Julia Cometis, de los cuales Zero desconoce cómo vivían porque nunca pasó tiempo con ellos. Los Normies, quienes eran, pues, gente normal y aceptable. Los Perdedores, quienes eran los raros, pero capaces de tener amigos. Oh mira, ahí está Zero. Y los Rechazados, quienes carecían de toda cualidad social. El sistema social era un sistema complicado en el que era imposible de escalar, excepto por Jabalí, quien logró una gran hazaña para ascender a la élite. Chicos, quiero avisarles a todos que acabo de mierder a una chica. Oh Dios mío, Jabalí ha sido tocado por los dioses, ya no pertenece con nosotros. Por la única manera en la que se podía hacer un cambio social en la escalera, era hacia abajo, ya sea porque tocaste a alguien de menor rango, o en el caso de Julia, porque estuvo metida en un escándalo a los 11 años por tener sentimientos. Sentimientos hacia alguien de menor jerarquía. Y desde entonces ya han pasado 22 años, y Zero desconoce cómo fue que ella terminó aquí. Zero intenta hablar con Julia por cortesía, a lo que recibe un enorme sermón por parte de ella de cosas que no le interesan lo más mínimo. Ah sí, y por último tenemos a Seco, quien se limita a solo dos cosas, jugar póker en línea, y meterse en peleas. Entonces Seco le dice que en vez de cooperar para el regalo de la boda, él mismo les trajo un tracer a la pareja como regalo para que puedan defenderse. Zero cansado por el viaje, y sin fuerza para debatirle a Seco, cierra los ojos. Entonces cambiamos y vemos al niño y al anciano discutiendo, quienes ven un humo a lo lejos, y el anciano dice que son los nuevos, quienes han llegado aquí perdiendo su esperanza, y quienes hacen reglas, ritos y construyen diferentes estructuras sociales para poder convivir entre ellos. Entonces es donde vemos a Zero y sus amigos siendo quienes hicieron el fuego. Zero comienza a escuchar a sus amigos gritándole, tratándole de despertarlo. Entre sus zurros se escucha diversas cosas, pero el sueño lo mantiene inconsciente, aunque al final Sarah les comenta que solo tomará su brazo para afirmar, y usarán su huella para aplicar para una licitación. Entonces al escuchar esto, Zero reacciona y despierta asustado y sorprendido, Nota, si no saben lo que es una licitación, pueden verla al final del video. Zero se levanta gritando y diciéndoles que una licitación es la peor decisión que pueden tomar, y que sería mejor para ellos tomar una taza de c... Ya que las licitaciones son como una espada de Damocles en la era moderna, y piensa que deben de evitarlas, a los que Sarah le comentan con sarcasmo que ya conocen los riesgos, y que solo se van a inscribir porque tienen tiempo libre después de pasar el último Zelda, a lo que Zero les pregunta cómo fue que lo pasaron ya que él no ha tenido tiempo de jugarlo. Entonces Sarah le responde que es una broma y que está quebrada y que necesita dinero. Sarah le menciona que encontraron una licitación solicitando ideas para proyectos públicos orientados a escuelas, educación, y que hay mucho dinero de por medio. Entonces, al escuchar la palabra dinero, Zero siente un dolor en su corazón que es la culpa. La culpa de tener dinero cuando sus amigos no lo tienen. Pero afortunadamente tiene un pequeño guardán cuidando su corazón impidiendo que alguien se aproveche de ella. Zero no entiende por qué lo llaman para la licitación, si lo único que él hace son cómics y no saben nada de escuelas ni de educación, a lo que Jabalí le responde que el proyecto está orientado a la educación escolar, la integración, la identidad, el urbanismo y combatir el ronismo, y que el nombre de Zero y sus ideas tendrán pesadez en el proyecto. Sarah le dice que necesita dinero extra y que es una buena oportunidad para dejar su trabajo de mierda. Kaya menciona que en su casa necesita dinero para poder comprar una casa ya que casi llega a los 40 años y sigue viviendo con sus padres. Detestable le menciona que necesita dinero ya que ellos no pueden vivir juntos aún debido a que su casa es muy pequeña y que no puede progresar. Sarah le menciona que no necesitan mucha ayuda de él, ya que su nombre le debería pesadecer al proyecto y podrá ayudarlos a todos a mejorar su situación económica. A lo que Zero intenta darle la palabra a Julia, quien había estado intentando hablar pero todos la habían interrumpido y la habían ignorado. Julia le comenta que el usar tu éxito para ayudar a otros es una cosa maravillosa y que puede compartir su éxito a manera de pagarles por lo mucho que han hecho por él y que al final de cuentas sus amigos pueden devolverle el favor en un futuro. A lo que estas palabras destrozan todas las defensas de Zero y lo hacen recordar algo. Nos remontamos al año 2001 en las protestas del G8 de Génova donde Zero y sus amigos corrían por sus vidas. Zero se repetía a sí mismo que solo podía recordar dos cosas. Lo primero eran las palabras de su madre que básicamente le decían que en caso de cualquier problema lo único que tenía que hacer era levantar las manos y entregarse ya que si era inocente no tendría nada que temerle a la policía. A lo que Zero le comenta que es la peor idea que pudiera tener ya que los policías están golpeando a la gente y la están desviviendo. Y la segunda cosa que recuerda es que cuando estaba asustado es cuando podía correr más rápido de lo que jamás lo había hecho. Pero entonces huyendo de la policía llegó un punto en el que ya no podía correr más. Tuvo que detenerse y se rindió levantando las manos y esperando que su madre tuviera razón. En ese momento apareció Detestable quien lo tomó de la mano le dijo que era un imbécil y que tenía que seguir corriendo diciéndole que no se quedara atrás a menos que quisiera morir. En ese momento Zero y sus amigos se agruparon y pensaron en qué hacer. Jabalí se quejaba de que no se iría a ese lugar sin antes co... A lo que Detestable y Calla discutían qué hacer con ellos. Zero y sus amigos le agradecieron la ayuda pero Detestable le decía que no eran muy brillantes y tenía miedo de que los mataran. Ya que en las protestas la policía no quiere arrestarte sino solamente quiere golpearte hasta hacerte mierda. A lo que Sara les comenta y les dice que eso es ilegal y que no pueden hacerlo. Calla le interrumpe diciéndole que mejor los hubieran dejado para que aprendieran una lección de la vida real. En ese momento en la cabeza de Estero resonaban las palabras de Julia Gometis. Usar tu éxito para ayudar a otros puede ser una cosa maravillosa. Ellos pueden ayudarte en algún momento. Zero intentaba tomar algo de aire fresco hasta que Seko lo interrumpió diciéndole que hacía mucho calor. Zero le preguntaba por qué él no intentó convencerlo de entrar a la licitación. A lo que Seko le respondió que él no entró ya que tiene mucho trabajo. Entonces Zero le echa en cara que él no tiene trabajo que Seko solo se dedica a jugar póker en línea. Entonces Seko le responde que es maestro ahora. Zero se ríe en su cara diciéndole que no bromee ya que de ninguna manera él puede hacer un maestro. Seko le recalca que sí, que es correcto que él es un maestro ahora. Zero comenta que escuchar a Seko decir eso es el equivalente a escuchar hablar un sillón. No es imposible, pero sí es improbable. Entonces Zero le pregunta a Seko cómo fue que esto pasó. Si ni siquiera era bueno, pues para nada en la escuela. Seko no le da detalles y dice que solamente pasó. Entonces Zero le pregunta a los demás si sabían algo al respecto. A lo que Kaya le responde que todos sabían. Zero le menciona a Seko que no puede quererlo y le comenta que probablemente pida su trabajo si es arrestado. A lo que Seko le responde que él lo sabe y que por eso se porta bien ahora. Pasa el tiempo y Zero intenta dormir pero los ronquidos de los demás lo mantienen despierto. Entonces se levanta y ve despierto a Jabalí quien se está terminando el último sándwich de jamón. ¿Un cerno comiendo jamón? Zero le pregunta a Jabalí que por qué está despierto. Si acaso es que tiene dudas de la boda. A lo que Jabalí le responde que no, que no tiene dudas, que él está seguro de lo que hace. Pero que hay un par de cosas que le preocupan. Se le pregunta qué es. Entonces Jabalí le responde que necesita que lo de la licitación vaya bien. Ya que necesita el dinero debido a que se quedó sin trabajo. Pero que podrá buscar otro trabajo pronto. A lo que Jabalí responde que probablemente sí pero que hay otra cosa que le preocupa y que no le ha dicho a los demás. Entonces le revela que el próximo mes de mayo se va a convertir en padre. Zero queda atónito y no lo puede creer. Literalmente no puede creer que él pueda creer a otra persona. A lo que la mayoría responde que es algo natural que alguien como él tenga un hijo. Después de todas las cosas que hace por estadística debe tener un hijo como mínimo. Entonces Zero menciona que no sabe cómo responder si corresponde con horror o con alegría. Ya que conociendo a su amigo puede ser que se ofenda de una u otra manera no importa lo que diga. Jabalí menciona que no es broma y que él quiere tener un hijo. Zero le felicita con una cara falsa. Literal, con una cara falsa. Pero Jabalí añade que tiene miedo de cambiar de opinión. Que si bien él quiere un hijo ahora no sabe cómo reaccionará cuando nazca ya que no sabe si será un buen padre y tiene miedo a echarle a perder la vida a una persona. Entonces vemos cómo Jabalí ha expresado un demonio quien lo observa mientras las puertas de su vida se le van cerrando para luego tomar una pieza de él y dejarlo con un sentimiento de vacío. Un dolor en el pecho. Entonces el niño y el anciano discuten mientras ven a este demonio volar y lo identifican como el demonio del no regreso quien se alimenta de todo lo que no podemos arrepentirnos y guarda las llaves perdidas de las puertas y los cerrojos que jamás podremos volver a abrir. Entonces el demonio entra a una cueva donde habla con su amo y le entrega un pedazo del pecho de Jabalí. Calla entonces despierta a Zero. Le comenta que faltan 30 minutos para la boda. Entonces Zero se apresura y se cambia rápido. Caminando hacia la boda Calla se queja con su novia de no haber podido dormir bien por los ronquidos y que debieron de haberse quedado en un hotel los dos solos. Detestable le comenta que nunca venden a sus amigos y que es bueno pasar tiempo con ellos. Zero coincide con él y le dice que también aprecia el pasar tiempo con ellos. A lo que Calla le dice a Zero que se calle y que siempre le da la razón a Detestable. Zero se molesta y le menciona que eso es una mentira. Entonces vemos un par de recuerdos donde vemos que precisamente esto que dijo es cierto. Ya que él y sus amigos siempre han visto a Detestable como un hermano mayor que tiene todas las respuestas y especialmente él y Seco toman muy en cuenta su opinión. Reflexionando que cuando lo conocieron ellos tan solo tenían 18 años y él unos 25 y son más viejos que él de cuando lo conocieron siguen sintiéndose como niños cuando están junto a él. Ah y claro recuerdan que siempre Calla lo estaba corrigiendo diciéndoles que él no tiene todas las respuestas del mundo y que deberían de buscar una respuesta en ellos mismos. Volviendo al presente vemos como todos llegan a la boda y cosa curiosa podemos ver a quien creo que es Eduardo sentado junto a Sara. Para más detalles ver mi video de un pulpo en la garganta. Detestable pregunta por la amiga Lemur a quien no han visto en años a lo que Calla y Sara comentan que se unió una causa humanitaria en Siria. Seco se molesta por una tontería con los amigos de la novia e intenta sacar pelea a lo que Sara le recuerda que ahora tiene trabajo y que puede perderlo por cosas como estas. La boda comienza y viene a la novia por primera vez. Zero se alegra por la pareja y se impresiona de lo maduro y responsable que se ve a su amigo ahora y no puede querer la cantidad de estupideces que ha hecho con él tan solo 6 meses atrás. Llega el momento del discurso y Zero y Seco convencen a Sara de que ella hable. Sara toma el micrófono y un poco asustada se dirige a todos. Menciona que es un momento difícil ya que la mayoría de las anécdotas y los recuerdos que tiene con Jabalí harían que los padres de la novia la tomaran de la mano y se fueran horrorizados de la ceremonia. Por lo que retoma uno de los recuerdos más inocentes que tiene de él mucho más en la infancia cuando se juntaban para ver la televisión por las tardes en casa de amiga Lemur y en específico se juntaban para ver el anime de Capitán Tsubasa y recuerdan en específico al personaje de Jun Misugi quien tiene una enfermedad en el corazón que solo permitía jugar 10 minutos al día a pesar de ser un atleta increíble con quienes se identificaban debido a que veían a alguien con un increíble potencial pero que era desaprovechado por un problema aunque en el caso de ellos era por otras razones. Sara comenta que esas tardes forjaron su infancia y su amistad amistad que dura hasta el día de hoy una amistad llena de potencial y cariño que rara vez expresan y que con el tiempo formó un caparazón para que el día de hoy pudieran salir como unas mariposas corriendo por el campo de la vida como en la serie lo hacían los personajes y se siente feliz de que todos ellos pudieran celebrar con él ya que después de todos estos años siguen formando parte de un equipo siguen formando parte de su equipo. El discurso de Sara le llega a todos al corazón y los pone a llorar de felicidad como viéndolos hasta las lágrimas. Ah bueno casi todos. Llega la noche y Cero se despide de sus amigos felicitando a Sara por su discurso Julie añade que el discurso de ella le encantó a pesar de no formar parte de su equipo en la infancia a lo que se coña de que era parte de el otro equipo. Sara le recuerda que se reunirán la próxima semana para verlo de la licitación. Cero se despide de Jabalí lamentándose de no haber podido hablar mucho con él. Jabalí le dice que no hay problema que había mucha gente en la boda e incluso añade que fue todo un despedicio de no haber cogido a nadie. Cero le dice que todos saldrán bien acerca de lo que hablaron y que se verán pronto para poder verlo en la licitación. Cero toma su tren y enciende su celular que hasta el momento había permanecido en modo de avión. Preocupado espera un par de segundos para que empiece a sonar y los problemas del trabajo y el mundo real vuelven a su vida. Continuará. Muchas gracias por ver esta fue la primera parte de la historia de Mastery Prime y en un par de semanas subiré la segunda parte de lo que probablemente sea una historia de tres o cuatro partes pero por lo pronto los dejo con un par de curiosidades y aclaraciones de esta parte de la historia. Durante la trama de la novela se intercala la historia de Cero con la historia ficticia del niño y el anciano haciendo una metáfora como si ellos fuesen los narradores de la historia de los miedos y los horrores de Cero los cuales él y sus amigos sufren por la adultez y el paso del tiempo intenté integrar las escenas más importantes de la historia del niño y el anciano pero un par de ellas me las salté ya que era muy difícil integrarlas en la narrativa. Capitán Suasa La verdad debido a que no soy italiano por lo general comparo traducción del inglés con la traducción del español ya que la traducción al inglés muchas veces toma ciertas libertades entonces cuando me surge una duda una diferencia entre el inglés y el español lo comparo con el italiano pero esta historia en particular por el momento no está en el español por lo que me limité a leerla en su traducción al inglés la cual tiene algunos cambios en los nombres y las expresiones de los personajes cosas que pudieran cambiar si alguna vez llega la traducción en español por ejemplo el personaje de Jun Misugi se presentó en el original en italiano con el nombre de Julian Ross que es el nombre que el personaje recibió en Europa y a quien se le conoció en latinoamérica como Andy Johnson también el nombre del anime se comentó como Capitán Tsubasa pero en el original en italiano se menciona como Oliver Ibenji que también fue el nombre que recibió en Europa y de hecho en la serie Cortar Poliado de Punto se menciona brevemente el anime con ese nombre cuando Zero comenta algo de fútbol ah si y aquí en latinoamérica llegó con el nombre de supercampeones Kaya aquí se nos presentan por primera vez en la novela Kaya y Detestable quienes son amigos de Zero y Seko desde la adolescencia aunque ambos personajes se habían presentado primero en los cortos web y en la historia de Dodici no solo contar esas historias como canon para el ceroverso por tratarse de cortos e historias aisladas o en el caso de Dodici digamos que son historias reinventadas pero el hecho de que Kaya exista y que aquí tomen un rol protagónico pueden daros la idea de que Dodici que básicamente es una historia en la que Zero y sus amigos luchan contra zombies puede estar levemente basada en hechos reales muy 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 alterados pero hechos reales Las llamadas de Zero el cómic de Masi y Prank como he comentado antes fue el primer cómic que se publicó luego de que Zero ganara fama a nivel internacional por su cómic Kobane Kalim si bien Zero ya era una salvidad en Italia desde la profecía del armadillo el cómic de Kobane Kalim le dio la vuelta al mundo por su contenido pseudo-documentalista y pseudo-activista lo que ocasionó que esta fama en especial la fama de activista le tomara cuenta en la vida real donde muchos grupos y activistas querían que Zero los representara tomara parte en ellos o le hicieran algún cómic para poder ayudarlos cosa que se nota en esta trama y tendrá más pesades conforme avanza la historia a lo que quiero ir con esto es que esto probablemente se haya pasado en la vida real y es algo que Zero tuvo problemas para superar ya que su fama se debía si bien parte de su trabajo como artista en su caso en particular él se sentía más responsable porque su forma también venía de su parte de activismo las licitaciones probablemente se pregunten qué diablos son las licitaciones palabra que me cuesta mucho trabajo pronunciar que de punto y aparte es la mejor traducción que pudo hacer de esta palabra puede ser que sea otra palabra pero es la palabra que más se apega a ella las licitaciones son apoyos que el gobierno da a ciertos programas negocios o productos en el caso de esta historia se entiende que es un apoyo para un proyecto cultural que Zero y sus amigos quieren formar el mejor ejemplo que puedo poner es que es algo así como una beca de manutención para trabajadores que realizan un proyecto específico el problema con las licitaciones al menos en apoyos culturales es que tienes que entregar un proyecto detallado en donde indiques cómo se utilizará el dinero que el gobierno te va a dar aunque eso sí este dinero va a incluir tu sueldo lo cual no significa que vas a quedar en ceros la cosa es que antes de recibir un centavo tienes que realizar todo un proceso y un proyecto llenar un mar de papeles y enfrentar un mundo de burocracia además de cumplir con los requisitos del proyecto ya que si no cumples alguno de ellos no te van a dar el apoyo y probablemente no te digan por qué y en algunos casos en particular no puedes meter este proyecto en otro tipo de apoyo por cierto tiempo determinado digamos unos 6 meses por lo general y otro de los problemas comunes que tienen las licitaciones al menos en México que es donde yo vivo es casi imposible preguntarle a alguien en el proceso o las dudas que tengas y también existe este pequeño detalle de la corrupción cosa que no sé si existe en Italia pero aquí si es un problema ya que al concursar por un apoyo muchas veces puede ser que este lo gane el amigo el vecino o el primo de algún funcionario de gobierno que tenga que ver con el apoyo de hecho hace algunos años yo y unos amigos aplicamos para una licitación para un proyecto de apoyo a la cultura a grandes riesgos queríamos ser una convención de anime y llevábamos tres o cuatro eventos realizados el papeleo el tiempo invertido la burocracia y cumplir con los requisitos para esto fue una actividad totalmente frustrante desalentadora confusa y que al final no sirvió para nada ya que concursamos tres o cuatro veces nunca ganamos y nunca supimos quien ganó el apoyo que aunque existía una página donde podías ver los resultados nunca la actualizaban si alguno de ustedes alguna vez participó para una licitación me encantaría conocer su trauma digo su experiencia Julia Cometis y Sara algo que comenté en el video si las historias de Zero son reales pero que aquí lo comentaré más a detalle es el personaje de Julia Cometis quien apareció por primera vez en la novela de un pulpo en la garganta donde en la trama fue buleada por Sara aparentemente con un poco o nada de justificación cosa que hizo que muchos lectores se molestaran un poco con el personaje de Sara en especial a quienes venían de ver la serie primero donde se describió a Sara como la brújula moral de Zero si bien en la historia de un pulpo en la garganta se cuenta levemente que Julia hacía bullying a Sara no queda muy claro el por qué Sara la odiaba tanto ya que no vemos mucho de este bullying por lo que aquí nos dan un trasfondo un poco más claro y amplio de lo que Julia hacía aunque en mi opinión personal parecería que esto fuera un cabo suelto que Zero quería atar para dejar mejor parado al personaje de Sara luego he pensado que era obvio porque Sara siempre está ahí cuando se la necesita el cual con el tiempo fue tomando más relevancia en las historias de Zero a tal grado de ser una de las protagonistas de las series animadas otra teoría que tengo es que la Sara de un pulpo en la garganta que es a quien conocemos como la amiga de Star o la infancia y la adolescencia es una Sara diferente a la Sara que conocemos en My City Prime que es la Sara que conoció Zero en la adultez probablemente están inspiradas en dos personas diferentes pero aquí lo menciona como si fuera el mismo personaje para no introducir más personajes el G8 de Génova en esta ocasión finalmente vemos a Zero en el G8 de Génova y que he mencionado muchas veces en todas sus historias en esos días yo acababa de llegar del G8 de Génova donde nos habían dado hasta en el carné de identidad pero en resumen si no saben que es es una manifestación antiglobalización pacífica que terminó muy mal muy 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 mal y que Zero la menciona y la muestra en varias ocasiones pero finalmente en esta historia vemos el evento canónico que formó parte de la vida de Zero al menos la versión canónica de este evento para las historias de Zero ya que cabe resaltar que en un webcomic corto Zero hizo una versión diferente de estos eventos donde solo él y Seco fueron al evento y donde fueron golpeados por un guardabosques historia que se nos tomó en cuenta para hacer un segmento animado en la película de la profecía del armadillo por lo que nos deja con la duda de cuál de estas dos versiones del evento es la real en lo personal yo prefiero la del guardabosques ok eso es todo por hoy les recuerdo que también pueden apoyar al canal suscribiéndose comentándose y dándole like y que actualmente tengo problemas con el tío YouTube por lo cual pueden darse una vuelta a mi Patreon donde estoy como Ascor así también pueden encontrarme en todas las redes sociales como Ascor o Ascor TV también les comento que próximamente comenzaremos a hacer steaming en el canal resumiendo las obras de Zero junto con dos amigos Nemo y Rigorlán y comentando curiosidades de la serie nos estaremos juntando los lunes cada 14 días a las 8 pm hora de México yo no vivo a Ciudad de México pero es la hora que todo el mundo maneja también espero haber terminado este video antes del podcast los invito también a ver mi otro canal MonochinosTV donde cada semana hablamos de anime manga y cosas frikis sin más que decirles su Ascor váyense licitaciones li las licitaciones licita licita licitaciones 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 ¿qué son las licitaciones? ¿qué son las licitaciones?